Y ahora queda con ustedes el hombre que enseña a divirtiendo, Rubén Aguirre. Gracias, muchísimas gracias a Chocomil, tu gran compañero, a Checo Buni y sus aventureros, la música bonita de la televisión, y a este público lindo, amable, que siempre está con nosotros apoyándonos en Mi Aventura. Bueno, pues el programa de hoy es Mi Aventura con el Diamante. Vamos a presentarles a los concursantes, vengan muchachos, por favor. Y de inmediato vamos a bautizarlos como el Diamante tiene varias etapas para su, no solamente para su obtención, sino para su tallado y venta final. Vamos a nombrar a este equipo, el equipo de los industriales, es decir, el equipo de los que se encargan de buscarlo, de extraerlo de la mina, en fin. Y ustedes van a ser el equipo de las gemas, es decir, de los diamantes que sirven como adorno, que es importantísima esa industria también, quizá tanto como la de la industria, es decir, como la del diamante en forma industrial para sierras, qué sé yo, se usa para muchas cosas el diamante. Ya lo verán ustedes en un videoclap que vamos a presentarles en este momento, y del cual hay que aprender muchas cosas. Síganme para ver el videoclap. Vengan conmigo, muchachos. Chocomil, tu gran compañero. Digote este Chocomil. Bien, muchachos, vamos a explicarles en qué consiste... Voy a hacer algunas preguntas. Por cada pregunta que contesten acertadamente les vamos a dar una vitamina, o sea, un punto. Y al finalizar el programa de mi aventura, El equipo que haya acumulado mayor número de puntos será el que tenga derecho a concursar por los siete y medio millones de pesos que tenemos acumulados el día de hoy en mi aventura. Así que, aprender mucho, y ustedes también en su casa aprendan mucho, porque esto de las gemas, esto de las piedras preciosas es tan interesante como ya lo verán. Corre videoclap. Una de las piedras preciosas más codiciadas por el hombre es el diamante, el cual ha sido objeto de innumerables leyendas. Sin embargo, culturas de la antigüedad como la hindú ya lo conocían. Las características principales del diamante son su extrema dureza, su cristalidad y su alta refracción de los rayos luminosos. El diamante se obtiene de carbono puro cristalizado en formas cúbicas, y este a su vez es extraído de profundas minas. El principal uso que el hombre le da a esta piedra gema es en joyería y ornamentos especiales. Sin embargo, esta piedra preciosa también tiene uso industrial, en la fabricación de troqueles y muelas para pulir objetos, en herramientas para cortes especiales y en agujas para tocadiscos. Los ejemplares de diamantes más famosos del mundo tienen un gran valor comercial. Entre dichas gemas están las llamadas koinor y el gran mogol. Los principales países productores de diamantes son África, India, Rusia y Brasil. Los gemólogos son los expertos que reconocen el valor de los diamantes según sus características. Mi aventura te sugiere que leas más sobre piedras preciosas y aprenderás cosas maravillosas sobre el mundo de la mineralogía. Bien, pues ya tenemos aquí todos los datos, bueno, algunos de los datos que pudimos conseguir acerca de los diamantes. Y vamos a empezar con el concurso. Viene José del equipo de los industriales. Fíjate bien, José, el diamante se obtiene de dónde, del yeso, del carbono o de la plata. Del carbono. Del carbono, claro que sí. Muy bien, una vitamina para José del equipo de los industriales. Y ahora viene Osvaldo de las gemas. Una de las características del diamante es su dureza. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? ¡Cierto! Es uno de los materiales más duros que se conoce en el diamante. Y ahora viene Edgar. Fíjate bien, Edgar. Los diamantes son extraídos principalmente de dónde, del mar, de las minas o de los bosques. De las minas. Los diamantes principalmente, claro, también los hay de aluvión, pero las minas son los que proveen de mayor número de diamantes. Ahora viene Rodrigo de las gemas. Dice así, una de las características del diamante es su alta refracción de los rayos luminosos. ¿Cierto o falso? Cierto. Ciertísimo, claro que sí. Eso es lo que le confiere su belleza a los brillantes. Tú te llamas Néstor de los industriales. El diamante se utiliza también en la fabricación de troqueles y muelas para pulir objetos. ¿Cierto o falso? Cierto. Ciertísimo, claro. Precisamente aprovechando la dureza del diamante que se le utiliza en la industria, en muelas y en objetos para pulir. Y ahora tú te llamas Omar. Vamos a ver, Omar. Los diamantes tienen un muy poco valor comercial. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, tienen un gran valor comercial, pero un altísimo valor comercial. Bueno, vamos a unos mensajes y volvemos enseguida con más datos, más diversión y más alegría en Mi Aventura con los Diamantes. Bueno, gracias. Aquí tenemos ya a los industriales y a los gemas dispuestos al concurso central. Les voy a decir en qué consiste. Vamos a imaginarnos que esta es una mina de diamantes. Los muchachos tendrán que meterse adentro de la mina para buscar los diamantes. Dentro de todo esto hay seis diamantes, uno para cada uno de los concursantes. Entonces, ellos deberán colocar su brillante, si me siguen con esta cámara, deben colocar uno aquí, otro aquí y otro allá. Esto mismo lo van a hacer los del equipo de los industriales de aquel lado. Cuando ya estén colocados los tres diamantes, entonces viene el proceso de tallar. Para eso hemos hecho esto, que es nada menos que un rompecabezas, que consiste en un brillante ya tallado. Cuando esté terminado el rompecabezas, entonces vendrán por este brillante, este brillante que tenemos aquí, y deberán colocarlo en el anillo que tenemos acá. Aquí está un anillo de oro al que le falta la pieza principal, que es el brillante. Bueno, una vez puesto aquí, ya quedó terminado. Desde la mina hasta convertirse en una joya muy bonita. ¿Sí les gustó, muchachos? ¿Lo podrán hacer? ¿Sí lo pueden hacer? Bueno, pues vamos a ver si lo pueden hacer. Cuando yo cuente tres, se van a meter a la mina a buscar su diamante. A la una, a las dos y a las tres. Ahí van. ¡Ay, Dios mío! Ya encontraron uno, ya encontraron dos, las gemas. ¡Ayuden, muchachos! ¡Eso! ¡Ayuda, muchacho! ¡Ayuden! Llevan dos, dos cada quien. Pero ese, colócalo, mijo, mijo. Ya tienes uno, colócalo. Mijito, ya tienes uno. Así roto sirve, todo sirve, claro. Hay diamantes grandes y chicos. Ahora sí, viene el proceso de... El tallado. Los blancos ya van mal. Ese está muy mal, ese brillante. Lo que acaban de poner. Los azules van muy bien. Van muy bien. Los azules van muy mal, los blancos. Ni hablar. Ahí van. Parece que... Sí, es difícil, es difícil. Es un rompecabezas un poquito complicado. Las muchachas de decanes les ayudan, los orientan. Quiero decirle al público que estos rompecabezas ya fueron armados por ellos. Hicimos un ensayo. Y lo armaron bien. Ahora, pues no sé, van un poco más difícil esto. Vamos a ver. Muy mal, muy mal. Los blancos ya están pudiendo. Los azules van muy atrasados. Van ganando las gemas. Les van ganando a los industriales. Las prisas y los nervios hacen que el pulido del diamante salga mal. Y esto no debe ser. Para tallar un diamante debe hacerse con toda la calma del mundo. En este momento terminan los blancos. Después del diamante. Se le olvida el niño el diamante. Eso es. Lo coloca y ganan los muchachos blancos. O sea, las gemas. A ver qué pasó allá. Qué pulidos andan haciendo acá. Qué tallados andan haciendo. No les puse a armar ese rompecabezas antes, muchachitos. Se les olvidó cómo. Bueno, vamos a ver este. A ver cómo quedó. Ya vieron cómo quedó este. Vamos a ver cómo quedó el de mis concursantes gemas. Miren, no es perfecto, pero está mucho. Muy bien. Muy bien. Ahí está el diamante totalmente tallado. Los felicito. Lo hicieron muy bien. No los dominaron los nervios. Entonces, íbamos empatados tres puntos a tres en el videoclap, ¿verdad? Bueno, pues ahora ustedes tienen cinco puntos más por haber ganado y ustedes tres. Es decir, que ustedes llevan seis y ustedes ocho. Van ganando el equipo de las gemas. Ocho a seis. Nos vemos en un momento más en el Gati Gaturólogo con más alegría y más diversión en Mi Aventura. Bueno, pues nos encontramos ya ante el Gati Gaturólogo. Industriales contra gemas. Van perdiendo ustedes, ¿verdad? Los industriales. Bueno, entonces ustedes son los que tienen derecho a escoger la suerte. Vamos a echar a un volado. No, mejor en qué mano está la moneda y el que atine, ese es el que sale. Me detienes tantito, Sandrita, por favor. Fíjense bien. ¿Dónde está? En esta mano, efectivamente. Ustedes escogen. ¿Qué tema quieren? Tarea. Tarea. Ven para acá, mi hijo, que te voy a poner una tarea muy bonita. Te voy a dar el micrófono. Y me tienes que decir el mayor número posible de datos sobre el diamante. Si no recuerdas por lo menos tres datos importantes, no te la doy por buena, ¿sí? Vamos a ver. Los diamantes se encuentran en minas y son muy caros también. También en las minas se encuentran gemas, rubíes y más también. Bueno, lo más importante, que son muy caros, que son muy... Bueno, no, no hablábamos, no pedíamos de los rubíes. Queríamos que nos dijeras de su extrema dureza, de su brillantez, en fin. Entonces, los hablábamos por buena, vamos a dárselo por buena. El caso es que aprendan mucho, que aprendan mucho. Bueno, ahora sí, empezamos con ustedes, muchachos. Sorpresas. Sorpresas, vamos a ver una sorpresa para los muchachos. Gema. Vamos a ver. ¿A qué ciudad de la República Mexicana se le llama también la Perla de la Laguna? No se vale decir. ¿A qué ciudad se le llama la Perla de la Laguna? Así como hay otra que se le llama la Perla del Guadiana, ¿verdad? Que es Durango, la Perla de Occidente, de Guadalajara. ¿A qué ciudad se le llama la Perla de la Laguna? Tiempo. A Torreón, Coahuila. Sí, señor, Torreón, ciudad con nombre que suena a cañonazo. Muy bien. Siguen ustedes, ¿qué escogen? Artes. Artes. Una pregunta de arte, gracias. Y dice así. ¿En qué ciudad norteamericana se localiza la Estatua de la Libertad? ¿En qué ciudad norteamericana se localiza la Estatua de la Libertad? A ver, a ver. Tiempo. Nueva York, Nueva York está. A ver. Biología. Biología. Una pregunta de biología, por favor. Dentro del oído se encuentran los tres huesos más pequeños de nuestro cuerpo. Dos de ellos son el martillo y el yunque. ¿Cuál es el tercero? ¿Es el estribo? ¿Es el cúbito o es el pémur? ¿El cúbito? No, es el estribo. Ni hablar. Andan mal en biología, ¿eh, muchachos? A ver ustedes, ¿qué tema escogen? Sorpresas. Sorpresas. A ver, una sorpresa. Gracias, Sandrita. ¿Qué nombre reciben las palabras acentuadas en la antepenúltima sílaba y que siempre llevan acento escrito? ¿Se llaman esdrújulas, se llaman graves o se llaman agudas? Esdrújulas. Esdrújulas, perfectamente, muy bien. ¿Dónde quedó sorpresas? Aquí quedó sorpresas. ¿Me detienes, por favor, ahí, Sandrita? No, en las dos. Eso es, las dos. Eso. Muy bien. Quedó un poco duro. Ahora siguen ustedes, muchachos. A ver. El tema de hoy. El tema de hoy. Muy bien, para taparles el gato, ¿verdad? Bueno, fíjate bien. Los gemoles son los expertos vendedores de diamantes, ¿cierto o falso? Cierto. Falso. Son los que reconocen el valor de estos. Bueno, ahora siguen ustedes. El tema de hoy. El tema de hoy, para ser ya el gato. Fíjate bien. Una de las características del diamante es que es un conductor excelente de la electricidad. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. No es conductor de la electricidad. Así que aquí está ya el gato. Deténganme. Las dos. Eso es. No, este no. Este va. Eso es. Ahí está el gato. ¿Ustedes llevaban cuántos puntos? Seis puntos. Siete. Ocho. Nueve. Y uno por haber ganado, diez puntos. Ustedes llevaban ocho puntos. Cero contestadas. Ocho a diez ganan los industriales. Ahora, antes de continuar, yo quiero dirigirme a todos mis amigos, a todos los amigos, a todos los habitantes del Distrito Federal, del área metropolitana, a todos los que nos ven, desde luego. Yo quiero hacer un llamado a la conciencia de todos para ayudarnos a conservar mejor el ambiente. Hemos estado insistiendo en que la gran medida que tomaron las autoridades acerca de revisar los automóviles, de retirar de la circulación a aquellos que contaminen. Pero es necesaria la conciencia de cada quien. Ustedes, muchachos, díganle a su papá, pregúntenle si ya su automóvil fue afinado para que no contamine. Está demostrado ya que el 80% de la contaminación que padecemos la producen los escapes de los vehículos, de los automóviles. Ni siquiera los de diésel, ¿no? Los de diésel contaminan desde luego, pero no tanto como los automóviles. El plomo, el azufre, en fin, tantas sustancias tóxicas que se desprenden de la combustión de la gasolina. Entonces, mentira que las fábricas, mentira que sí contaminan, pero es mínimo, es apenas el 20%. El 80% de la contaminación, de acuerdo con los últimos estudios, la producen los automóviles. Los automóviles están en nuestras manos. Casi todo el mundo tiene un automóvil. Entonces, vamos a hacer conciencia y a afinarlo, primero para que no nos lo retiren de la circulación, porque esto va en serio. Las autoridades están decididas a conservar el ambiente sano. Entonces, para que no nos lo retiren, vamos a contaminarlo. Y desde luego, también para cooperar a que nuestro aire sea más respirable. Vamos a unos mensajes comerciales y volvemos en unos momentos más, con más alegría, más diversión en Mi Aventura. ¡Bien, bien, bien! Aquí está ya, aquí está ya el momento de la premiación. A los muchachos del segundo lugar son los Gemas, Rodrigo, Omar y Osvaldo. Les vamos a dar a cada uno una hermosísima dotación de Chocomil, tu gran compañero. Además, un Turbo Car y, por supuesto, un carro deslizador Avalancha. Aplaudanles fuerte, muchachos, a los jóvenes Gemas. Y ahora vamos con los industriales. Los industriales llevan doble, doble, este, ración, o ¿cómo se llama? Dotación de Chocomil, tu gran compañero. Llevan sus Thundercats y una bicicleta para cada uno. Muy bien, muy bien. Pero, para el primer lugar, lo más importante no es solamente el premio este, sino el que tenemos escondido aquí. A mi espalda hay un tablero con 16 casilleros. En uno de estos casilleros hay 7 y medio millones de pesos. Los muchachos van a tener el derecho a meter la mano a uno de esos casilleros, cada quien, a ver si se llevan el dinero. Además de los 7 y medio millones, tenemos premios de 50 mil pesos, varios premios de 20 mil, otros de 10 mil. En todos hay dotaciones de Chocomil. Antes de proceder a este gran concurso, a este gran final, yo quiero presentarles a ustedes, a nuestra interventora de la Secretaría de Gobernación, la señorita María Guadalupe Álvarez, que hoy nos honra con su presencia. Mucho gusto y muchas gracias, señorita Álvarez, por estar con nosotros. Y ahora abrimos cancha. Vamos a ver, vamos a dejar a los jóvenes. Vengan para acá, por favor. Aquí tenemos 64 casilleros. En uno de estos casilleros hay 7 y medio millones de pesos. En muchos hay otros premios de 50, 20 y 10 mil pesos. Y en otros hay, en todos hay dotaciones de Chocomil. A la una, a las dos y a las tres. Vamos a ver, metan la mano. Vamos, metan la mano. Eso, eso. Bien. A ver, saquen lo que hay, te ayudo. Una dotación de Chocomil, otra dotación de Chocomil. Y nada más, dotaciones de Chocomil para los tres. Dotaciones de Chocomil. Qué curioso, qué curioso. Bueno, pues yo les voy a decir ahora dónde están los 7 y medio millones de pesos. Sigan mi mano, por favor. 7 y medio millones de pesos. Para el próximo programa serán 8 millones de pesos aquí en Mi Aventura. Antes de pedir, las gracias muy cumplidas a estas muchachas guapísimas, Patty, Malú, Karen y Sandra, que nos hacen el favor de estar con nosotros, adornando con su belleza y con su simpatía, nuestro programa Mi Aventura. Ya tenemos, uy, ya tenemos mucho más de un año de conocernos y ellas en todo momento han manifestado siempre su entusiasmo y su afán de colaboración para con nosotros. Yo quiero hacer rendirles un homenaje a ustedes, muchachas, a ustedes. Y qué bonitas son. Ya les hicieron su close-up, ya no les han hecho nada. A ver, a Karen. Bueno, a todas, a todas, a una por una. Son preciosas. Pero rían, muchachas, ríanse. ¿Ven qué lindas muchachas tenemos aquí? Bueno, pues a ustedes, amigos, queremos invitarlos a que se inscriban a participar con nosotros en Mi Aventura. Hasta la próxima semana, con más diversión, más alegría. Gracias a Chocomil, tu gran compañero, Checo Puni. Y sus amigos, youtuberos, la música bonita de la televisión es la que hace Checo Puni. Y a este público amable, lindo, simpático, que nos brinda siempre su apoyo. Hasta la próxima semana, amigos. Esta fue Mi Aventura. Con Chocomilk. Acompáñanos a nuevas aviones. Gracias. 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 This is about to run by Marcus Church RECOE heaping the игра on penises. You have to be a man. Hey. Hey. Hey.